Vengo a impartir un taller de elaboración de salmorejo cordobés. Estos alumnos cambian hoy los libros y bolígrafos por delantales, cuchillos y morteros. Van a aprender en el aula cómo se prepara el salmorejo cordobés. La actividad se engloba dentro del programa educativo El Salmorejo Cordobés en las escuelas, impulsado por la cofradía gastronómica del Salmorejo de Córdoba. Consideramos que una forma de perdurar en el tiempo este plato, pues será divulgarlo dentro de una generación de jóvenes. Al alumnado se le reparte un cuaderno pedagógico en el que, además de explicar cómo se elabora este plato típico de la gastronomía cordobesa, se les instruye sobre sus valores nutricionales o qué son las denominaciones de origen. Gran parte de los contenidos de la actividad van dirigidos a concienciar a los alumnos. De la importancia de seguir una dieta saludable. Más de 3.000 alumnos de 87 centros educativos de Córdoba participan a lo largo de este curso 2014-2015 en este programa educativo y pedagógico. Lo hemos hecho como antiguamente, sin robado de cocina y sin instrumentos tecnológicos de ahora. Y me ha gustado el resultado porque era la primera vez que yo lo hacía sola y creo que me ha salido bien. De esta forma, el alumnado adquiere cultura y valores como el compañerismo y el trabajo en equipo de una forma amena y divertida, mientras también aprenden a cocinar. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Córdoba.